Presentador colombiano Jairo Martínez, ex jurado de Yo me llamo, reveló ser víctima de extorsión por videos íntimos. Así lo dio a conocer el presentador que calificó esta situación como muy desafortunada en los últimos meses por cuenta de las constantes ansias. El manager y productor Jairo Martínez es recordado por los colombianos por su participación en la primera temporada de Yo me llamo, en la que estuvo junto a Amparo Grisales y Luz Amparo Álvarez. Le confesó al programa Lo sé todo que ha sido víctima de llamadas extorsivas. Todo no ha sido color de rosa para Martínez, pues en medio de una entrevista para el programa Lo sé todo, indicó que estaba siendo extorsionado con varias llamadas intimidantes con el fin de que les dieran una alta suma de dinero, con la cual tampoco contaba. También aseguró que hay días en los que se le ve cansado y agotado por culpa de esta situación, sin embargo, resaltó que no teme del contenido de dichos videos. Los comentarios no tardaron en aparecer, pues la publicación reposa en la cuenta de Instagram del programa de chismes del Canal 1 y allí los internautas han expresado su opinión respecto a este tipo de situaciones que ocurren con algunas celebridades.